Este es mi sitio favorito porque primero es la ría, es el escape de alguna manera, desde aquí desde esta cosa ahorre, es lo que me lleva a Europa, al mundo, a pasar el Atlántico o el Pacífico. Bueno, me suelo sentar aquí, salgo de la oficina y tenemos una terracita que aprovecho a leer, a tomar un café o a deciros que el personaje que aparentemente aparece en este vídeo no deja de ser una sombra de sí mismo. Gracias, es que recasco. Bilbao me encanta y este sitio más, es mi favorito.